Una organización delincuencial que estaría dedicada al hurto de vehículos mediante la modalidad de alado, desguaz y comercialización de autopartes, fue desarticulada con la captura de 12 de sus integrantes. La banda de los Kruger, según las investigaciones, obtenía por este delito ingresos mensuales cercanos a los 1.500 millones de pesos. Se logra la desarticulación de toda la estructura, iniciando desde el alador del vehículo, el desguazador, como también el transportador, el que lo llevaba a los diferentes lugares para comercializar, inclusive hasta la ciudad de Bogotá, los que comercializaban este tipo de vehículos de autopartes en los establecimientos y también al jefe de la organización. El lugar de injerencia de estas personas era la zona céntrica de la capital del Valle del Cauca, principalmente en las comunas 2, 5, 7, 8, 9, entre otras. Los Kruger al parecer hurtaban un promedio de cuatro o cinco vehículos de media y alta gama al día mediante la modalidad de alado, luego los desguazaban enviando las partes mecánicas a la ciudad de Bogotá a través de empresas de envíos y las latas eran comercializadas en el sector de la 16, en esa capital, donde las ofrecían a los ciudadanos a bajos precios. Ellos tenían también dos establecimientos en la ciudad de Cali como fachada, como chatarrerías en las cuales vendían esas autopartes. Fueron 12 capturas que se realizaron y se incautan más de 20.000 autopartes que han sido producto de vehículos hurtados. Estos sujetos además son investigados por el delito de extorsión, puesto que cuando lograban ubicar a los propietarios de los vehículos, les exigían una alta suma de dinero a cambio de devolvérselos. Cabe mencionar que en el operativo de captura se logró además la incautación de siete camiones con autopartes que habrían sido robadas.